Hola a todos, bienvenidos una semana más a este noticiario. Esta semana ha habido poquitas noticias, pero las noticias que ha habido son muy interesantes. Tenemos por ejemplo filtrados nuevos procesadores de Intel, entre ellos algunos de la novena generación. También tenemos más datos de los Ryzen para portátiles. Y aunque no tenga que ver con el mundo del hardware, también quiero hablar un poquito de lo que está pasando con los videojuegos y las microtransacciones. Ha habido un montón de polémica y noticias estas últimas semanas, y creo que es bastante importante porque los videojuegos pueden cambiar a partir de ahora. Antes de empezar quiero también hablaros sobre algunas cosas del canal. Estas dos últimas semanas lo único que he subido al canal han sido los noticiarios. No ha habido ningún video entre semana, ni ningún otro video extra en ningún momento. La razón por la que esto ha pasado ha sido básicamente porque no he tenido tiempo para grabar nada más. Han sido un par de semanas en las que he estado hasta arriba de trabajo y he tenido tiempo para subir los noticiarios y justo, justo. Pero bueno, ya no queda casi nada. Me queda la semana que viene, luego la semana siguiente que es un megapuente, hay como dos días solo de clase. Y luego por fin vacaciones hasta como la última semana de enero, una cosa así, tengo como un mes de vacaciones. Y durante estas vacaciones quiero volver a hacer como en verano, estar súper activo en el canal, subir tres vídeos por semana. Tengo un montón de cosas preparadas por aquí, tengo cosas para subir reviews, tengo algunos vídeos interesantes preparados. La verdad es que el contenido que he subido este último mes al canal ha sido bastante pobre. Pero no os preocupéis porque eso va a cambiar. Y por cierto, dentro de nada vamos a ser ya 100.000 personas en el canal. Quiero subir un especial, 100.000 suscriptores. En el anterior noticiario os pregunté en los comentarios que os gustaría que hiciera. Y lo que más se repitió fue que subiese algún vídeo hablando de mi setup, hablando de mí, de qué estudio y todo eso. Así que si tenéis alguna pregunta, algo de lo que queréis que hable, algo que queráis saber, escribidmelo en los comentarios. Y bueno, no os doy más la chapa. Empezamos con el noticiario. Vamos a empezar hablando por Intel, porque se han filtrado algunos de sus nuevos procesadores. ¿Y cómo se han filtrado? Gracias al programa AIDA64. AIDA64 es un programa muy famoso para diagnósticos de problemas en PCs. Además también tiene algunos benchmark y algunos test de estrés que son bastante útiles. Por ejemplo, el test de estrés de las memorias RAM. ¿Qué es lo que ha pasado con AIDA64? AIDA64 han lanzado una actualización del programa. Y como siempre que lanzaron una actualización, han sacado las notas del parche donde explican qué son las nuevas cosas que han metido. Pues bien, en estas notas han escrito que han dado soporte a procesadores que hasta ahora no conocemos. Y no uno o dos procesadores, sino un montón de ellos. De primeras, la serie de procesadores para portátiles i7-8000h e i9-8000h. Sí, como estáis escuchando, i9. De hecho, tenemos hasta el nombre de uno de estos procesadores. El i9-8950HK. Estos procesadores estarían basados en la arquitectura Coffee Lake, nada nuevo, y serían la gama alta de procesadores Intel para portátiles. Vendrían a sustituir a procesadores como el i7-7700HQ. Vamos, que van a ser los procesadores que veamos en los portátiles gaming con gráficas dedicadas a partir de ahora. AIDA64 no nos da ninguna información sobre estos procesadores aparte del nombre, pero sí que hay unos rumores sobre sus especificaciones. Básicamente serían bastante similares a los i5 y los i7 sobre mesa, pero a frecuencias bastante más bajas para poder conseguir un TDP de 45W. Eso sí, tened en cuenta que esto es el TDP. Como ha pasado con procesadores de gama alta para portátiles anteriormente, el consumo real bajo carga va a ser bastante más alto que 45W. En esta serie H tendríamos un i3 de 4 núcleos y 4 hilos, que sería el procesador más bajo de la gama. Después tendríamos un i5, que pasa de los 4 núcleos y 8 hilos del i7-7700HQ a tener 6 núcleos y 12 hilos. Básicamente es lo mismo que hemos visto en los procesadores de sobre mesa. Los núcleos aumentan, tenemos 2 núcleos extra, pero la arquitectura es la misma. El único cambio es que están fabricados en un proceso de fabricación mejorado. Eso quiere decir que si tenemos 2 núcleos más, el consumo va a ser superior. Teniendo en cuenta que muchos portátiles finos, el i7-7700HQ, ya se pone a prácticamente 100 grados, estos con 2 núcleos extra bajo carga seguramente van a tener que funcionar a frecuencias menores. Si con 4 núcleos llegamos a 100 grados, con 6 núcleos si los ponemos a las mismas frecuencias, prendemos fuego al portátil. Pero bueno, el rendimiento que nos dan esos 2 núcleos extra compensa la bajada de frecuencias. ¿Y qué es ese i9 para portátiles? En sobre mesa, los i9 son la gama extrema de Intel. Son procesadores que van desde los 10 a los 18 núcleos. Sin embargo, según estos rumores, el i9-8950HQ sería idéntico a los i7. Yo aquí tengo dos teorías. La primera es que esto sea cierto, y sea un procesador de 6 núcleos y 12 hilos y sea parecido al resto de i7s. Entonces, ¿qué sentido tendría llamar el i9 si no aporta nada nuevo? Evidentemente por marketing. Pero aparte de eso, fijaros en la K al final del nombre. Quizá estemos ante un procesador desbloqueado para overclock. Sería un buen procesador para portátiles de gama alta. Estos que son gordos y traen un sistema de refrigeración bastante potente. Porque podría funcionar a frecuencias muy altas y tener un rendimiento bastante superior al del 2 i7 la serie H. De hecho, en la generación anterior ya existía el i7-7820HK y permitía precisamente eso, overclock en portátiles. La segunda opción es que en realidad no sea un procesador de 6 núcleos y 12 hilos, sino que tenga un número de núcleos superior. Cuando estuvimos en el evento de Intel en Madrid, nos dijeron que estaban trabajando en llevar los i9 de sobremesa a portátiles. Evidentemente no a portátiles normales, sino a los portátiles tope de gama, estos que son gigantescos, tienen unos disipadores tremendos, que se llaman portátiles pero son un sobremesa con una pantalla pegada. Así que este i9 podría ser tal vez un procesador de 8 núcleos o incluso un procesador de 10 núcleos. Esto tendría sentido para competir con AMD, porque Asus ya ha anunciado un portátil con un Ryzen 7 1700, procesador de 8 núcleos y 16 hilos. Como ya hemos visto más de una vez, los Ryzen a bajas frecuencias son procesadores muy eficientes y que se calientan muy poquito. Por lo que si este Ryzen 1700 da buenos resultados en el portátil de Asus, puede que más compañías lo metan en sus portátiles de gama alta, sobre todo por el marketing de tener 8 núcleos. Así que tendría sentido un i9 de 8 o incluso de 10 núcleos para evitar que AMD meta sus procesadores en la gama alta de portátiles. Pero en la nota de ayuda hay todavía más. Nos encontramos varios procesadores para sobremesa. Por ejemplo, el i5-8500, que seguramente sea un intermedio entre el 8400 y 8600. Los i5-8650 y 8650K, que podría ser una versión del 8600K a frecuencias más altas. Y lo más interesante, nos encontramos con el i5-9400, 9400T, 9500, 9600 y 9600K. Ahora, estos procesadores llaman claramente la atención porque pertenecen a la serie 9000, la novena generación de procesadores Intel, mientras que los procesadores Coffee Lake son la octava generación, por lo que se trata de una nueva serie de procesadores. Los procesadores Coffee Lake han llegado al mercado hace nada, apenas unos meses. Por lo tanto, en un principio no tiene demasiada lógica pensar que Intel va a lanzar una nueva generación tan pronto. Tendría más sentido pensar que en realidad son los procesadores actuales renombrados, para por ejemplo, meterlos en equipos OEM, es decir, los que crean las marcas como MSI, Gigabyte, Asus y luego te venden el MediaMark, o que se traten de nuevos procesadores Coffee Lake para portátiles, ya que los actuales procesadores para portátiles se llaman Kaby Lake Refresh, no Coffee Lake. Esto no sería descabellado de pensar, porque ya ha ocurrido varias veces. Por ejemplo, las HD8000 de AMD existieron, pero solo se vendían para equipos preensamblados, no se llegaron a vender en ninguna tienda, pero eran simplemente las gráficas de sobremesa renombradas para que parecieran más potentes. O por ejemplo, las GTX 800 de NVIDIA existieron, pero solo se metieron en portátiles, no existió una GTX 860 o 880 para el mercado de sobremesa. Así que con solo esta información yo seguramente diría, es imposible que Intel vaya a lanzar una nueva generación tan rápido. Estos son procesadores renombrados y no es nada nuevo. Pero ahora juntemos estos datos que tenemos con otros datos que tenemos de antes. Por ejemplo, en el noticiario anterior hablábamos de que en C-Software había aparecido la primera placa base Z390. Y ya os dije que si Intel estaba probando ya las Z390, no era porque las vayan a lanzar dentro de un año. Cuando empiezas a probar una placa base y se empieza a ver en benchmarks, es porque su lanzamiento ya es inminente. Así que de primeras tenemos una nueva serie de placas base a punto de llegar al mercado. No tiene sentido lanzar un nuevo chipset si no es porque vas a lanzar nuevos procesadores de una nueva generación. Pero además he estado buscando los roadmap de Intel que enseñaron cuando anunciaron Coffee Lake. Un roadmap es un pequeño esquema donde indican cuando van a lanzar nuevos productos. Si os fijáis aparecen dos generaciones de Coffee Lake. En la primera debajo pone Cavi Lake PCH. Esto quiere decir que son procesadores Coffee Lake pero que utilizan el chipset de Cavi Lake. Y de hecho esto ha sido así, los procesadores Coffee Lake utilizan el mismo socket que Cavi Lake. El problema es que Intel cambió la configuración de pines y por eso los procesadores Coffee Lake no se pueden utilizar en placas base Z170 o Z270. Pero Asus ya dijo que si no hubiera sido por esto, los procesadores Coffee Lake podrían haber funcionado con placas base anteriores con una simple actualización de BIOS. Y justo después aparece una segunda generación de Coffee Lake pero esta vez pone Cannon Lake PCH. Y lo interesante es que esta nueva generación aparece marcada a partir del Q1 de 2018. Q1 significa primer cuarto. Eso quiere decir que aparecerían en algún momento entre enero y marzo. Así que sí, todo indica que Intel va a lanzar una nueva generación de procesadores a principios de año. Intel lanzó los Coffee Lake actuales como respuesta a AMD. Intel no tenía pensado haber lanzado los procesadores de la serie 8000, pero los Ryzen les obligaron a ello. Pero en los planes de Intel, los siguientes procesadores a Cavi Lake iban a ser los procesadores Cannon Lake y estos procesadores iban a estrenar el proceso de fabricación a 10 nanómetros. Así que parece que la serie 8000 era simplemente un lanzamiento para evitar que AMD les quitase ventas, una especie de parche a 14 nanómetros y que la nueva generación va a llegar a principios de año y seguramente venga ya en un proceso de fabricación de 10 nanómetros. Y muy probablemente ese sea el único cambio respecto a la serie 8000. Probablemente nos encontremos con los mismos procesadores pero a 10 nanómetros en vez de a 14 nanómetros. Eso quiere decir que seguramente llegarán a frecuencias más altas y también es probable que su consumo sea algo inferior. Y claro, viendo que van a lanzar placas base Z390 y que aparece Cannon Lake PCH, es decir que van a lanzar un nuevo chipset, viene la duda. ¿Ha lanzado Intel este año nuevas placas base, la Z370, para un par de meses después matarlas y que sus nuevos procesadores utilicen nuevas placas base? Esto sería tremendamente guarro, pero yo aquí soy bastante optimista. De momento, las únicas placas base para cofile que ha lanzado son las Z370. Estas son las placas base de gama alta que permiten overclock, pero sabemos que van a llegar nuevas placas base, las H370 y las B360. Estas placas base van a llegar a principios de año, por lo que no tiene sentido que a principios de año lancen estas nuevas placas base, al mismo tiempo que anuncian una nueva generación que va a usar placas base diferentes. Así que seguramente esta nueva generación sea compatible con las placas base actuales. Generalmente las placas base de Intel duran dos generaciones, así que todo tiene sentido. Y el nuevo chipset, el Z390, que no sabemos todavía muy bien qué es lo que es, esté reservado para los procesadores de 8 núcleos para la gama doméstica que se llevan escuchando desde hace bastante tiempo. Probablemente en la novena generación tengamos i3 de 4 núcleos, i5 de 6 núcleos y 6 hilos, i7 de 6 núcleos y 12 hilos, y por encima tengamos i7, o seguramente los llamen i9, con 8 núcleos y 16 hilos, que vendrán a competir con la segunda generación de Ryzen, que también va a salir a principios de año. Así que el año que viene, respecto a procesadores, va a empezar bastante fuerte. Y bueno, para terminar con Intel, una cosa que me hace bastante gracia. A mediados de este año, Intel anunció su nueva gama extrema de procesadores, con los i9 de hasta 18 núcleos. Y para dar soporte a estos procesadores, salieron al mercado las nuevas placas base X299. Pues bien, las ensambladoras hicieron una chapuza tremenda con las placas base X299. La mayoría de ellas eran basura. El VRM se recalentaba, los procesadores bajaban frecuencias porque la placa base no podía darle energía suficiente. Y lo más gracioso es que la placa base X299 más barata costaba 300 euros. Vamos, que las ensambladoras hicieron muy mal su trabajo con las placas base X299. Y ahora lo que están intentando hacer es arreglar esa cagada. Por ejemplo, Asus ha renovado sus X299, o Gigabyte acaba de anunciar la Gaming 7 Pro, que es la Gaming 7 que existía antes, pero con un VRM mejorado. Eso sí, 500 euros la placa base, y si tenías la Gaming 7 normal y tenías problemas de temperaturas, nada, te aguantas, apagad otros 500 euros. Y bueno, ahora nos vamos con AMD. Vamos a hablar de sus procesadores para portátiles, en concreto del Ryzen 5 2500U. El primer portátil en el utilizar este procesador va a ser el HP Envy X360. Portátil que ya está empezando a llegar a las manos de algunos afortunados y que están publicando ya los primeros datos y las primeras pruebas de rendimiento. Respecto a especificaciones, ninguna sorpresa. El Ryzen 5 2500U es un procesador de 4 núcleos y 8 hilos, a una frecuencia base de 2 GHz y frecuencia turbo de 3,6 GHz. Respecto a la gráfica integrada, nos encontramos con una gráfica integrada bastante decente. Tenemos 512 string procesos que pueden funcionar a una frecuencia máxima de 1100MHz, lo que nos da una potencia de cómputo de 1,2 Teraflops. Lo único que nos faltaba por confirmar era la memoria, y como era de esperar en una APU, utiliza la propia memoria RAM del portátil como memoria gráfica. Esta APU tomará para ella un mínimo de 256MB de memoria, y cuando estemos ejecutando algún juego o haciendo algo que necesite más memoria, entonces podrá reservar para ella más RAM, porque con 256MB no ejecutas prácticamente ningún juego. El problema que tiene este HP Envy X360, que ya os lo he comentado alguna vez, es que la memoria RAM funciona en single channel, es decir, solo tiene un módulo de memoria RAM. Si colocas dos módulos de memoria RAM, ambos pueden trabajar juntos y puedes duplicar el ancho de banda de la memoria RAM. Por lo tanto, al trabajar en single channel, tenemos tan solo 12GB por segundo de ancho de banda, así que la gráfica dedicada se verá limitada por esto. Además, también tenemos los primeros benchmarks de este portátil gracias a Notebook Tech. En cuanto al procesador, el Cinebench mononúcleo se encuentra bastante cerca de los i5 de la serie U de Intel para portátiles. Sin embargo, el i7-8550U se le aleja bastante. La cosa cambia cuando utilizamos todos los núcleos. Podemos ver como el Ryzen 5 2500U se encuentra a la par de la serie U de Intel. Así que, en cuanto a potencia del procesador, este Ryzen 5 2500U se encuentra a la par de sus equivalentes de Intel. Pero, cuando nos pasamos al rendimiento de la tarjeta gráfica, las cosas cambian bastante. El Ryzen 5 2500U le pega un repaso tremendo a las integradas de los procesadores Intel. De hecho, podemos ver como prácticamente duplica a la UHD 620. Y el resultado sería todavía más abultado si la gráfica integrada de este Ryzen no se estuviese viendo limitada por el ancho de banda de las memorias RAM. Incluso se acerca mucho a la MX150 de NVIDIA. Esta Vega 8 está a la par de las gráficas dedicadas de NVIDIA para portátiles de gama baja. ¿Y por qué me parece tan interesante este Ryzen 5 2500U? Fijaros en los consumos. Este Ryzen 5 2500U, bajo carga máxima, consume alrededor de 50W. En cambio, un i5 8550U junto a una NVIDIA MX150 consume alrededor de 78W. La diferencia en consumo entre utilizar un Ryzen y utilizar un procesador de Intel más una gráfica dedicada de NVIDIA de gama baja es muy importante. Eso en el mundo de los portátiles significa que la batería nos va a durar mucho más tiempo. Y no solo eso. El Ryzen 5 2500U es un solo chip. Dentro de él van el procesador y la gráfica integrada. Así que ocupa muy poquito espacio. Eso no pasa con la otra configuración. Si metemos un procesador de Intel y una gráfica dedicada de NVIDIA, necesitamos de primera sitio para el procesador y sus memorias RAM. Y luego aparte tenemos que hacer sitio para un segundo chip, la tarjeta gráfica y también para sus memorias dedicadas. Así que el Ryzen 5 2500U también nos permite hacer portátiles más finos y más ligeros. Así que como os llevo diciendo desde hace bastante tiempo, los Ryzen para portátiles tienen muy buena pinta. AMD después de años fuera del mundo de los portátiles, porque lanzó algunos procesadores que se utilizaron en portátiles de gama baja como los Chromebook, pero no tuvieron muchas ventas, va a volver a este mercado con productos muy interesantes. Si os interesa compraros un portátil con un procesador Ryzen, los primeros empezarán a llegar en diciembre y a principios del año que viene. Y bueno, ahora vamos a pasar a hablar del mundo de las tarjetas gráficas. Primero vamos a empezar hablando un poco en general. El mercado de las tarjetas gráficas, incluso con el minado de criptomonedas desinflándose poco a poco, sigue creciendo. La empresa que más ha crecido ha sido NVIDIA. En el último trimestre de este año, sus envíos de tarjetas gráficas han aumentado un 29,53%. Le sigue AMD, que se tiene que conformar con un crecimiento del 7,63%. Y por último está Intel, que ha enviado un 5,01% más de tarjetas gráficas integradas durante este trimestre. Y bueno, ¿qué sería de un noticiario semanal sin hablar de Vega? La semana pasada hablábamos de nuevos modelos personalizados de Vega que iban a llegar al mercado. Por ejemplo, hablábamos del modelo Red Devil de PowerColor. Este modelo ya se puede encontrar en las tiendas a un precio de 677€. Lo cual es un sinsentido, porque por poco más te compras una GTX 1080 Ti que tiene un rendimiento bastante superior. Otra de esas ensambladoras exclusivas de AMD, XFX, también ha anunciado su modelo personalizado de Vega 64. La Vega 64 Doble Edition. Esta gráfica, aparte de ser una de las gráficas más feas que he visto, viene con underclock de fábrica. ¿Qué quiere decir esto? Que viene a frecuencias inferiores a las frecuencias de referencia de la Vega 64. Lo normal con las ensambladoras es que para hacer sus modelos más atractivos les hagan overclock. En cambio, con la Vega 64 estamos viendo lo contrario. Primero fue Asus. Su Vega 64 Strix viene a frecuencias más bajas que las de referencia. Eso sí, se llama Strix or C, no sé por qué razón. Y ahora es XFX la que tiene que hacer lo mismo. ¿Y por qué están haciendo esto? Por temperaturas. ¿Se calienta mucho Vega 64? Sí, la gráfica consume una burrada y se calienta mucho. Pero en principio no debería ser ningún problema para estos disipadores gigantescos que están utilizando en la Vega 64. El problema está en que todas las Vega 64 no son iguales. Los chips se fabrican en diferentes fábricas. Todos deberían ser exactamente iguales, pero no lo son. Hay algunos modelos que traen las memorias HB un poquito más bajas, otras que las traen un poco más altas a la misma altura del chip. Eso quiere decir que si haces un solo disipador para todos los modelos no te va a encajar bien con todos los chips. En algunos chips el disipador no va a hacer bien contacto con el núcleo. Lo lógico sería que hicieran diferentes disipadores para cada uno de los tipos de chip. El problema es que Vega 64 se va a vender muy poquito, así que no es a ver rentable hacer varios disipadores. Lo que están haciendo es tirar de soluciones más cutres, como meter thermal pads para que el disipador haga contacto con todos los tipos de núcleo. Estos parches hacen que la transmisión del calor del núcleo al disipador sea peor y provoca que las temperaturas sean más altas. Por eso, XFX y Asus se han visto obligadas a bajar las frecuencias de la gráfica para que no se sobrecalienten. La verdad es que Vega ha sido un desastre, y seguramente podamos decir que el lanzamiento de Vega ha sido el peor lanzamiento de tarjetas gráficas en muchísimos años. De hecho, probablemente incluso ha sido el peor que ha habido. Pero bueno, vamos con noticias positivas para AMD. 3DMark, la compañía que hace los benchmark para tarjetas gráficas más famosos, ha lanzado un nuevo benchmark. El benchmark se llama Cyan Run y es un test DirectX 12. 3DMark ya tenía un benchmark DirectX 12, Time Spy. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un benchmark de realidad virtual. Renderiza dos imágenes igual que harías con unas gafas de realidad virtual. Y las gráficas AMD están dando rendimientos muy buenos en este benchmark. La RX 580 está bastante por encima de la GTX 1060. Y las Vega se encuentran también bastante por encima de la GTX 1080. Aunque evidentemente, esto no deja de ser un benchmark. ¿Se plasmará este rendimiento en algún juego en el futuro? No lo sabemos. Y bueno, para terminar, en estos noticiarios casi siempre hablo solo de hardware. Pero de vez en cuando, cuando hay noticias importantes, también me gusta hablar del mundo de los videojuegos o de alguna otra cosilla. Y esta semana hemos tenido noticias muy importantes respecto al mundo de los videojuegos. ¿Qué es lo que ha pasado? Os los voy a explicar con un ejemplo cotidiano para que lo entendáis mejor. Tú y tus amigos encontráis un fallo en una máquina esprendedora de estas que sacan Coca-Colas. Resulta que si cuando le das al botón de que te saque una Coca-Cola, haces no sé qué otra cosa, te sale la Coca-Cola gratis. Así que de vez en cuando, cuando se te olvida el dinero, te sacas una Coca-Cola gratis. Te sacas una vez en cuando, así que nadie se entera y no pasa nada. Pero un día le cuentas el truco a otro amigo, y al tío no se le ocurre otra cosa que ir al día siguiente y vaciar la máquina. Se saca todas las Coca-Colas de la máquina gratis y se las lleva. Y claro, entonces el dueño de la máquina se da cuenta, resuelve el problema y se acabó el chollo. Esto mismo ha pasado en el mundo de los videojuegos con las cajas de esta sorpresa que tan de moda están. Últimamente había muchos juegos que las utilizaban, pero en la mayoría solo te daban cosas estéticas, cosas que no afectaban al gameplay. Entonces nadie se había preocupado realmente por ellas. El problema es que ha llegado EA y la ha liado. Primero ya empezó con los sobres del FIFA, pero lo que más repercusión ha tenido ha sido Battlefront 2, el juego que estáis viendo de fondo. Todo el sistema de progresión del juego gira alrededor de las cajas sorpresa. Y por supuesto, el juego está pensado para que si quieres desbloquear todo, tengas que invertir un número de horas demasiado alto. Así que te obliga a acabar pagando. Todo el mundo tenía muchísimas ganas de que al fin saliese al mercado un buen juego de Star Wars, porque los mismos buenos juegos de esta saga habían salido hace ya más de una década. Y de hecho, este nuevo Battlefront es un juego muy divertido y muy bueno, pero lo han estropeado con las cajitas sorpresa. Así que internet explotó. Reddit se llenó de temas y comentarios, se empezaron a aparecer un montón de noticias, la gente empezó a spamear por Twitter, por correo a Disney y a EA. La bola se hizo tan grande que al final EA tuvo que tomar la decisión de quitar las microtransacciones de Battlefront, al menos temporalmente. Eso sí, por algunos sitios se ha publicado que fue Disney la que obligó a EA a quitar las microtransacciones porque estaba dando mala fama a su nueva película. Todo esto se podría haber quedado en una simple anécdota. El juego por la mala fama que se ha llevado va a vender mucho menos de lo que estaba previsto, pero bueno, el año que viene hacen otro Battlefront y arreglado. El problema es que las microtransacciones de Battlefront 2 han tenido tanta repercusión que la cosa ha llegado a los gobiernos. El primer país que anunció que iba a empezar a investigar el tema de las cajitas sorpresa fue Bélgica. Después, esto llegó a la Unión Europea. Y ahora en Estados Unidos también hay algunos políticos que están empezando a hablar sobre el tema. Y esto no se aplica solo a Battlefront 2, sino que van a empezar a investigar todas las microtransacciones si todas las cajitas sorpresa caen un montón de juegos. ¿Por qué van a hacer esto? Lo que quieren estudiar es si este tipo de prácticas se pueden considerar como juegos de azar o como un casino. Los menores de edad no pueden entrar a casinos, no pueden entrar a salas de juegos. En cambio, sí que pueden comprar con dinero real estas cajas sorpresa que son básicamente lo mismo. De hecho, es incluso peor, porque para evitar estafas, las máquinas tragaperras de los casinos, de los bares, tienen que hacer públicas las probabilidades de que te toque un premio. En cambio, en los videojuegos esas probabilidades están ocultas. Tú no sabes cuál es la probabilidad de que en el counter te toque un arma de las que son caras. Pero lo que seguramente más les preocupe es que los casinos, las páginas de apuestas y todo lo que tiene que ver con juegos de azar tienen que pagar unos impuestos que son bastante grandes. En cambio, los videojuegos no están pagando estos impuestos. Así que ahora varios gobiernos van a empezar a estudiar si se considera como casino o juego de azar las cajas sorpresa que encontramos en muchos videojuegos. Y si se acaban considerando como juego de azar, que tiene pinta de que va a ser así, muchos videojuegos van a tener que cambiar por completo su sistema de ventas. Si quieren mantener su sistema, tienen que asegurarse de que todo el mundo que compra cajas sorpresa tenga más de 18 años. Y esto es bastante complicado. Lo de ponerte el típico botón de sí, soy mayor de 18 años, no sirve para estos casos. Necesitas asegurarte y para ello tendrías que pedir el DNI, pedir una foto tuya con el DNI al lado para poder verificarlo, un lío tremendo. Y además se verían obligados a pagar un montón de impuestos. Y claro, esto a juegos como CSGO, cuyos ingresos se basan totalmente en la compra de cajas, les va a afectar de forma bestial. De hecho, se puede liar una muy gorda. Ahora mismo hay gente pagando burradas por skin del CSGO. De hecho, ese tema de las armas del CSGO hasta se usa para blanquear dinero. Si Valve se ve obligada a quitar este sistema y a poner, por ejemplo, una tienda donde te puedas comprar la skin que quieras pagando tanto dinero, todas las skins que ahora cuestan una brutalidad van a perder de repente todo su valor. Y seguro que muchos me diréis, pero a CSGO no le afecta esto porque en CSGO solo son skins, no afecta el juego, no es un pay to win ni nada de eso. Sí, eso es cierto, pero aquí no se está investigando sobre si comprar cajas te da un beneficio en el juego o no. Se está investigando si las cajas sorpresas son un juego de azar o no. Que la recompensa sea un arma chetada con la que mates más o una skin bonita da igual. Las cajas sorpresas son un juego de azar. De hecho, probablemente las cajas del CSGO han creado muchísima mayor adicción y han hecho a muchísima gente gastarse más dinero en ellas que otros juegos que son pay to win y puedes comprar armas que están super chetas. Así que ojito, porque se puede liar el mundo de los videojuegos. Es posible que muchos juegos se tengan que rediseñar por completo para eliminar las cajas sorpresa. Y bueno, con esto terminamos. Ya sabéis, y si queréis estar al tanto de las últimas noticias, suscribiros al canal y si ya lo estáis, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo.